Entusa, mi familia bailando una puta canción de electrónica Mirá que pintaste dentro, mira Mira Se destaca, aquí al máximo A ver, le voy a dar la boca A ver, mira No me hagas el lío No, tú no es a las dos, a las cuatro Está tan malazada, mira que valga tiene ya No me hagas el lío No me hagas el lío Mira, mira este atípico, mira Este es con la marca todos los días No me hagas el lío Hay 10 millones de cosas en este juego, tío Para ponerle Madre mía Es decir, de lo que he bajado y de lo que hay Me muere que estoy en el trabajo, esto es un bug, eh Mira, me muere que te estaba aquí Esto es un fallo, no me hagas Pues hasta la última canción Hasta la última mierda de parche que hay Vale, 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 vale No, 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 no. 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 No, no.